Continuamos adelante con la programación y ya tenemos en nuestra compañía al profesor Ramón Pascual de Belagua. Él es uno de los reconocidos entrenadores de la disciplina de judo en la Federación Deportiva del Oro. Fue uno de los que lo formó al deportista olímpico Lenin Preciado y entre otros que han ido saliendo poco a poco en la provincia y que lo hemos invitado para conocer un poquito esta disciplina, el judo, que no es un deporte que apasiona mucho pero que sin duda ha dado muchos logros a la provincia. Profesor, buenas noches, bienvenido, gracias por aceptar esta entrevista, bienvenido. Buenas noches a usted de darme esta oportunidad de dirigirme a la teleudiencia de la provincia del Oro. De nacionalidad cubana pero ya de corazón ecuatoriano, profesor, ¿qué tiempo está en nuestro país? Ya llevo más de 17 años. ¿Cómo así se dio su vinculación acá a la provincia del Oro, profesor? Bueno, yo para los Juegos Nacionales del año 2000 fui contratado por la Federación Deportiva del Oro, en ese entonces presidida por Wilson Sárez y llegué al país el 29 de noviembre del año 1999. ¿Exclusivamente como entrenador de judo? Como entrenador de judo para atender a la selección que iba a participar en los Juegos Nacionales. ¿De dónde nace esta disciplina del judo, profesor? El judo fue creado en el año 1882 por el doctor Higoro Kano. Él era un doctor en pedagogía que de joven había estudiado el Jiu-Jitsu y entonces se dedicó a profundizar en sus estudios y entonces creó la disciplina del judo. Producto de que como él era un funcionario del Ministerio de Educación de Japón, él llegó el judo a todas las escuelas y colegios de Japón como un medio de educación física, como un medio de desarrollar el deporte dentro de la juventud. ¿Y qué consiste, profesor, la competencia en sí del judo? ¿Qué técnicas se aplican? ¿Cómo se está realizando los combates? Bueno, el judo es un deporte que se trabaja desde la posición de pie, lo que nosotros llamamos tachi guasa, y desde la posición de piso, que es en la colchoneta. El combate siempre comienza desde la posición de pie. Se realizan proyecciones o lanzamientos y entonces estas técnicas que de acuerdo a como tú proyectes, hay un cuerpo colegial o de árbitro que ellos entonces van dando puntuación a estas técnicas que hagan los atletas y también se puede ganar en el net guasa, el judo al piso, que por una técnica de inmovilización o control, que sería hasta 20 segundos, si en 20 segundos tú lo controlas, ya ganarías por hipón, por un punto. También puede ser por palanca a la articulación del codo y por estrangulamiento, que el contrario se rinda y entonces así se obtiene la victoria. Usted lo formó, profesor Lenín, preciado, nuestro crédito que representó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Claro, Lenín comenzó desde la edad de 10 años, fue específicamente en septiembre del año 2003, recién había cumplido el 10 años y desde ahí comenzamos a trabajar con él hasta que tenía 21 años e ingresó a la selección nacional. ¿Él llegó a los vacacionales que iniciaba la federación? No, en aquel tiempo no existían los vacacionales como tal. Como tal, él llegó al Coliseo Deporte Machala, que lo trajo su padre, que es verdad que él ha sido un deportista muy entregado, muy dedicado, muy voluntarioso desde niño. Siempre fue muy disciplinado, pero también tuvo mucho mérito. La labor de su padre, que siempre lo ha apoyado y de su familia, pero su padre, a él conjuntamente con una hermana, a Diana, que tenía 10 años, perdón, 11 años, un año mayor que Lenín, trabajaron. Diana también fue una muchacha que tuvo resultados a nivel nacional, lo único que a los 15 años se retiró del judo, pero le augurábamos un buen futuro también. Poco a poco Lenín fue escalando posiciones hasta llegar a jugar los Juegos Olímpicos. ¿Qué pasó en esa competencia de los Olímpicos? Fracciones de segundos, desconcentración, ¿qué pasó? Usted como entrenador y sabe lo que... Bueno, yo pienso... ¿Pudo cambiar la historia de pronto Lenín? Yo pienso y mi criterio fue que él se equivocó. Fue una mala táctica de él, porque eso nosotros siempre lo trabajamos. En 10 segundos no se puede perder un combate. Y más teniendo una ventaja de dos Juegos a su favor. Él tenía que haber aguantado el combate, él no tenía que haber ido a agarrar al contrario, él tenía que haberlo esperado. También pienso que el entrenador debía haberle dado esa orientación desde afuera, porque a veces... Por eso estamos los entrenadores afuera, para orientar a los deportistas. A veces los deportistas como están dentro se pueden tener algún... Se pueden turbar, se pueden desconcentrar. Y pienso que esa pelea, ese combate, él no lo debía haber perdido faltando tampoco. ¿Pudo ganar esa pelea entonces? Esa... Pudo. Él la tenía ganada prácticamente. Ahora, tiene cuatro años, él está concentrado, trabajando. ¿Usted cree que luego de los próximos Olímpicos puede estar ya en plenitud de formas, haber pasado los nervios, haber pasado ya la experiencia de su debut de un Juego Olímpico? Claro, para mí también le jugó una mala pasada a la presión. Y los nervios eran sus primeros Juegos Olímpicos, donde hay muchos deportistas que ya vienen ranqueados de años. Y pienso, el deportista con el que él perdió de Suiza, un deportista que tiene nivel y que venía ranqueado. Pienso que... Yo siempre lo dije, lo que pasa es que siempre aspiramos a tener... Y todo el mundo, todo el pueblo de Ecuador estaba detrás de él. Y esperaban una medalla de él. Pero yo sé que era una... Y los que conocemos el deporte, sabemos que era una misión muy dura para él. Yo siempre pensé que estos Juegos Olímpicos eran para él ir a participar y a ganar la experiencia necesaria que debía para después enfrentar otros ciclos olímpicos por delante. Siempre que conversamos con Lenin Preciado, él manifiesta que Ramón Pascual es su segundo papá. ¿Qué conversan cada que él viene a una competencia, cada que sale de los concentrados que permanece? Bueno, el problema es que yo toda la vida siempre a mis alumnos, independientemente de lo que les enseñe del deporte, yo siempre trato de aconsejarlo, siempre trato de guiarlo, hablo mucho con ellos, trato de corregirle cualquier falla que puedan tener, no solamente desde el punto de vista del deporte, sino en su vida personal, siempre lo estoy aconsejando para que... Siempre trato de preparar a mis alumnos para que el día de mañana que ya se retiren del deporte sean personas de bien para la sociedad. Esa es mi misión y siempre trato de guiarlo y sembrar en ellos valores y que sean personas que cuando formen su familia y la sociedad lo vea como un ejemplo y siempre estén orgullosos de ellos. Lo mismo la sociedad que sus familias. ¿Qué sintió, profe, cuando él ganó la medalla de los Juegos Panamericanos, cuando quedó campeón Panamericano? Bueno, me sentí muy bien, me dio una gran alegría porque el deportista de Brasil, que él le ganó la medalla de oro, ya había sido campeón de los Juegos Panamericanos anteriores y no solamente eso, es un deportista que ha cogido medallas en campeonatos mundiales y olímpicos, no es ningún improvisado, es un deportista de categoría y de rango en el mundo entero, reconocido. Y entonces cuando él discutió la final con él y lo sorprendió, yo en ese momento me recuerdo que nosotros estábamos en una reunión en la federación, fue en la tarde, estábamos en una reunión en la federación cuando un compañero me llamó de fuera y me dijo que Lenín iba a discutir la medalla de oro por la tarde-noche. Yo me comuniqué con él por el messenger, yo lo llamé, nosotros cuando él está afuera hablamos, yo lo aconsejo mucho, entonces yo le di algunos consejos técnicos de lo que debía ser porque ya yo conocía, había visto competir a este deportista aquí en el campeonato panamericano que hubo en Guayaquil, que Lenín lo tiró también, pero los árbitros le robaron la pelea, como Lenín era un desconocido. Pero se tomó la revancha luego de Lenín. Claro, claro, y entonces bueno, él, es un título que para él le dio mucho realce y mucha consideración aquí a nivel del continente panamericano, porque no cualquiera es campeón de los Juegos Panamericanos. Así es, profe, detrás de Lenín Preciado hay una camada que iba saliendo, el caso de las hermanas Kishpe, Pamela Kishpe de Pasaje, el caso de Carlos Gutiérrez y otros chicos más que han venido levantando el judo, ¿cómo están con ellos? ¿qué más hay detrás de ellos? Bueno, Carlos Gutiérrez es un chico que empezó casi junto con Lenín, que él y Lenín han venido juntos participando en competencias nacionales, internacionales, tiene también muchísimas medallas internacionales y estuvo en el alto rendimiento, lo único que él se descuidó un poco y perdió la oportunidad esa de estar en el alto rendimiento, ha seguido entrenando, ha seguido obteniendo resultados. En el caso de las hermanas Kishpe, la que más ha trascendido es Pamela, las otras ya están retiradas, Pamela es la más chiquita, es la que más ha trascendido, la menor, es campeona Panamericana, ya en dos o tres ocasiones, fue séptima en el campeonato mundial en Estados Unidos, de juvenil, en los Juegos Olímpicos Prejuveniles, celebrado en China, fue quinto lugar, entonces tiene un historial, es una muchacha joven, recién ahora compitió en su primer campeonato juvenil, porque este año que pasó, pasó al juvenil, puede seguir creciendo, es una atleta que tiene mucha garra, mucha fortaleza, ella es de pasaje, también de pasaje tenemos a Christopher Medina, que es otro chiquito, que pasó, terminó los prejuveniles este año, tuvo un gran performance también, a nivel del campeonato Panamericano y Subamericano. Profe, en las formativas, ¿se sigue formando talento, sigue trabajando en qué horario se está entrenando el profesor? Nosotros trabajamos en la mañana, en el horario de 8 a 12 del día, y en la tarde de 3 a 7 de la noche. Para dar facilidad a los chicos que estudian en las tardes y los que estudian en la mañana. Claro, claro. ¿Hay talento, profesor, para seguir explotando, que vienen formándose ya? Sí, 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 el talento siempre lo hay, lo que pasa que depende mucho, porque no hacemos nada con tener talento y que tú no seas una persona dedicada, entregada al deporte. La falta de competencia, profesor, también minimiza un poco el trabajo, porque entrenar todos los días y cuando no hay competencias como que no le da la importancia. claro, los topes, cuando ellos salen, se sienten más motivados y eso, pero yo pienso también que nosotros, como te decía, ya yo llevo más de 17 años en el país y yo cuando vine me encontré con una serie de deportistas que, pero también tenemos que darnos cuenta que en ese tiempo no existían los celulares. no había el Facebook, no había el Héctor, no había los otros y entonces, entre los celulares y la cantidad de deberes que mandan en los colegios y en las escuelas a los chicos, a veces eso les resta. Nosotros les exigimos a ellos, pero no dejamos de comprender que eso les resta y en definitiva a los padres y todo padre es así, tú quieres para tu hijo lo mejor y todo padre quiere que su hijo el día de mañana sea un profesional porque esa va a ser esa va a ser su vida porque tú sabes que el deporte es temporal, es transitorio, entonces ellos quieren que sus hijos sean profesionales y le exigen a los hijos en cuanto a sus estudios y eso no podemos dejar de reconocer que atenta atenta contra el deporte actualmente y los deportistas entonces tenemos que estar más arriba de ellos para que sean más responsables en cuanto a a su participación en el deporte. Muchas gracias, el profesor Ramón Pascual ha estado con nosotros, él va a seguir formando talentos en el judo, seguirán saliendo otros Lenin Preciado para que vayan a los Juegos Olímpicos. Agradecemos la presencia del profesor Ramón Pascual acá, entrenador judo de la provincia de El Oro.